Segundo, un búfalo mojado debe ser fuerte. Empiece la prueba de la fuerza. Parvaridad, esos muchachos están muy fuertes. Deben de tomar pies de roland. Protesto, esos búfalos mojados están muy sucios. Hay que hacer algo al respecto. ¡Vamos a bañarlos! ¿Aún quieres saber qué es lo que hacen en las reuniones de la Loque?